No solamente que no estoy conforme, sino creo que están haciendo una aplicación errónea del código. Pero estuvo muy bien el juez por cuanto se apartó incluso del texto del artículo 405 del código cuando concede el recurso de operación. Bueno, ¿por qué? Porque esta cuestión es trascendente en la sustanciación de la causa, por lo tanto tiene que ser debatida libremente por alguien que tiene más autoridad jurídica que el juez, que es el tribunal, el tribunal del juicio. Por eso, ahora la cuestión que resolvió el juez, va a ir a la Cámara de Operaciones de Concordia para que la Cámara emita su resolución. ¿Para usted es importante? No para mí. ¿Para su defendido? Para mí es defendido, para la causa, pero para todo el derecho procesal penal. Es decir, no se olvide que hoy, hoy, se pone en funcionamiento este código en la ciudad de Paraná. ¿Por qué? ¿Por qué?